Mi nombre es María Teresa Villa, soy directora del Colegio Obispo Alvear de Puente Alto, un colegio que atiende alumnos de séptimo básico a cuarto medio. El ETLA fue una experiencia en la que fuimos convocados 60 profesionales de la educación. Se trataban talleres de innovación y creatividad enfocados en las prácticas pedagógicas y en nuestra labor educativa desde distintas áreas. Fue un respiro en nuestro quehacer, un momento para pensar y reflexionar nuestros colegios desde la distancia, de llegar recargadas las pilas al colegio para pensar distinto. Teníamos que elegir cuatro talleres, dos de los cuales queríamos profundizar y dos de los cuales queríamos tener una aproximación general. Yo elegí el taller de Design Thinking con Verónica Cabeza. Vuelvo a aclarar, Design Thinking, siempre en traducción al español, ha llegado todavía más, que no sea más pensamiento en diseño. Las claves, como ya le he dicho, esto es lo más importante, centrado genuinamente en las personas, donde la empatía y la observación son claves. Acá requiere un grado de preocuparme del otro y sus necesidades, dejando un poco de lado mis creencias, sino que me voy a poner en el lugar del otro. Mi nombre es Verónica Cabeza, no soy académica en la Facultad de Educación, también soy directora de formación de la Fundación de Enseña Chile. Básicamente la metodología que hoy día presenté se llama, tiene un nombre gringo, se llama Design Thinking. Básicamente el pensamiento en el diseño, que lo que busca es tratar de buscar soluciones más innovadoras a los problemas, pensando en las necesidades de las personas, donde la empatía y la observación son claves. Lo más importante para aplicar cualquier metodología, es primero de que nada un tema actitudinal, tener las ganas de hacer algo distinto, aunque sean cinco minutos de mi clase, y después podemos realmente empezar a hablar sobre incluir una metodología, pero primero la actitud, cómo está en el libro, de los siete pasos, los diez pasos, y si no hay realmente una actitud, un por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, un darle sentido a la labor que hago en hacer la clase, la verdad que cualquier metodología va a quedar coja, ese es como mi primer mensaje. Y lo que hace, me pasa por la etapa de la empatía, la definición del problema, una tercera etapa de ideación, y una cuarta y quinta etapa de prototipeo y de testeo. Básicamente la gracia que tiene la metodología es que juega con la etapa de divergencia y convergencia. Cuando empatizamos estamos divergiendo, cuando definimos el problema volvemos a converger, cuando ideamos estamos divergiendo nuevamente, y después en la etapa final de mostrar mi solución y ganar reto de la invitación, estamos volviendo a converger. Elegí el taller de Design Thinking porque me parecía tremendamente atractivo, era algo distinto, era un taller que me permitía a mí, desde mi rol de liderazgo directivo, el implementar justamente procesos de soluciones creativas, innovadoras, y además colaborativas de todos los estamentos de la comunidad educativa. Elija a alguien para diseñarle, en pareja, si alguien solo, vamos a entrevistar, vamos a aportarnos un poquito los tiempos, vamos, un, dos, tres, comienzo. Con otra de las personas participantes del taller empezábamos por entrevistarnos mutuamente para detectar efectivamente una necesidad del otro. Un ejemplo muy cotidiano porque hablábamos del problema de cómo llegar al trabajo en la mañana, desde que se levantan en la mañana hasta que llegan al trabajo, y ahí había que detectar una necesidad. Entonces era bastante cotidiano, era para ejemplificar solamente los pasos, y esta entrevista era la parte, digamos, el paso uno, que era del empatizar con el otro y buscar la mayor cantidad de información que me pueda dar para que yo después pueda dar distintas soluciones. Antes de eso había que categorizar como las características de esto que me había contado y a partir de eso, entonces dibujar distintas soluciones, compartirlos con el otro, qué pensaba el otro respecto de las soluciones que les estaba dando. Metro, cuanto dura, que sí, que la micro, que la espero, que no sé qué, que el marido quiere dejar la pega, y todas esas cosas. Ahora voy a tres minutos más por el lado y luego ese cambio, si ustedes se quieren cambiar antes no hay problema, pero hay que profundice en muchas más cosas como, en el fondo, cómo se sienten. Van a empezar ahora a empezar a entender, le produce alguna frustración de este trayecto de la mañana, hay alguna emoción por detrás, profundice en otro aspecto que permita que su experiencia de rediseño de esta mañana, de este tal lado, donde tú tienes que decir, a ver, voy a ir a aquellos temas que han llamado la atención y tratar de profundizar un poco más. Después, el paso siguiente era ver tres características y tres necesidades de toda esta información que se había recopilado. Listar como adjetivo, como las características y necesidades como verbo. Y a partir de eso, cuando uno ya se clarifica, entonces el paso tres era dibujar estas soluciones. Ahora, con todas las formas que ustedes tienen, tendrían que ser capaces de poder, estamos ahora, convergiendo en la etapa de definir el problema. En nuestro mundo nos enseñan siempre a partir con algo y después converger. La gracia está acá de que tenemos esta oportunidad de poder divergir en cierta etapa, en la empatía y en la ideación. Por ejemplo, los estudiantes, en vez de estar una clase buscando una solución, van a estar dos. Pero esa solución va a ser mucho más cercana a realmente solucionar el problema que inicialmente detectaron. Porque van a salir del terreno, van a hablar con quien tiene el problema, van a obtener retroalimentación, etc. Eso fue como una experiencia micro para que entendiéramos este proceso que en realidad es largo cuando uno quiere hacer proyectos de gran envergadura. Después todos pusieron cómo se habían sentido respecto de la entrevista, si encontraban que las soluciones que el otro le había dado eran soluciones creativas, si se les había ocurrido antes o no. Y en general la respuesta era no, a mí nunca se me habría ocurrido este tipo de solución. O no me había dado cuenta que tenía esta necesidad. ¿Qué le sorprendió? ¿Hay algo que le haya suspendido de este ejercicio? Entendí que a lo mejor ella como una mamá, a lo mejor sería bueno que reforzara este lazo, porque es parte de su vida, o sea, más que el hacer el desayuno, el ducharse, el irse. ¿Y otro problema? ¿Y no es un tema de transporte? Que ya era un tema, como otro tema. El problema no era ese, en verdad. Que aunque su río caminando en metro no hubiera cambiado, sino que era un tema más de sus sentimientos, que tenía que recordar a sus hijos o lo que sea. Todo controlado, todo estructurado, en su casa y en el colegio. Entonces, pensé que ya no piensa en ella. Piensa en tenerle todo armado a todo el mundo y todo ordenado listo para todos. No, mira, así en el fondo el problema ya no era, era cómo destructurarla en el fondo. O cómo se preocupara, cómo desestructurarla, más que cómo replantearse. Bueno, yo creo que cada día va a agarrar más vuelo este tema de cómo se incorpora este tipo de metodología en el proceso de enseñanza-aprendizaje, más que nada por su beneficio en este desarrollo de habilidades transversales. A mí ya te mencioné empatía, autoconfianza, desarrollo de problemas, análisis crítico, que son realmente la vía del siglo XXI donde más se necesita trabajar. Yo creo que innovación es darse la oportunidad de soñar y de hacer efectivamente tus sueños realidad, de creer que las prácticas siempre pueden mejorar y de no conformarse. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!